¿En? ¿Por qué me miras así? ¿Cuál tema? ¿Cuál tema delicado? Yo quiero escuchar música Ah, ¿la música? Ah, yo me he adelantado al otro tema Ah, ya no sé de qué tema me hablas Por una fundación te voy a hablar de esto ¿Qué es esto? El profesor de matemáticas ¿Y qué es esto? La canción de las matemáticas La cumbia matemática La cumbia Esta es la cumbia matemática constante El truco es la tabla que te enseño un instante En la tabla de tres hay una clave importante Divide un cuadrado en nueve cuadrantes En la primera fila rellenamos puros ceros En la segunda fila el número primero En la tercera el dos y para completar el tablero Llenas del uno al nueve y está listo compañeros En la tabla de cuatro el truco es muy sencillo Apilamos cuadrados como si fueran los trillos Tres, dos, tres, dos Y solo es necesario hasta tener cuatro pisos Tres, dos, uno, cero Y con tal Que estos trucos son Señor, profe, ¿cómo está? Bienvenido ¿Qué? Genio Yo no sé, usted debe Mientras duerme Ir pensando ¿Cómo voy a hacer lo siguiente? Para que los chicos aprendan Ahora, esta cumbia matemática 51 mil vistas En una semana Felicidades Felicidades ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy buenas noches Muchísimas gracias por la invitación Sí, siempre estamos con la iniciativa De poder incentivar lo que es el estudio Y que dejen de odiar los niños Y los jóvenes Lo que es la asignatura de matemáticas Y los papás Dejen de estirarle por no saber la tabla El cabello y demás No la cosa es utilizar la parte pedagógica Y las buenas iniciativas A ver, esto de bailar y a la vez Tratar de... En este caso no estaríamos memorizando ¿No es cierto? Porque normalmente uno aprende La tabla debe multiplicar por memoria Claro que sí El objetivo es razonar ¿No? Por eso dice Esta es la cumbia matemática constante Trucos de la tabla Que se enseñó en un instante En la tabla del 3 Hay una clave importante Divide un cuadrado En nueve cuadrantes En la primera fila Rellenamos puros ceros En la segunda fila El número primero En la tercera fila El 3 Y para completar el tablero Llenamos del 1 al 9 Y está listo compañeros ¿Está listo compañeros? Profe, qué gusto poder conversar con usted Buenas noches Oye, ¿qué tal la repercusión? ¿Qué le han dicho? ¿Qué le han contado? Porque usted enseña matemáticas así Como usted dice Más fácil que mi ex Ha habido mucha repercusión Está llegando también a los países Bueno, países del exterior Y bueno, lo están escuchando Y está siendo muy pegado Y sobre todo los niños Están escuchando mucho Ya es muy pegajoso El ritmo de la cumbia RKT Y también lo que es la letra Entonces, mientras están ordenando Sus habitaciones y demás Están cantando Y están bailando Y están aprendiendo ¿Sabes qué? Yo no tengo más que admiración Nosotros ya estábamos chateando Voy a publicar mañana el video Porque me parece excelente Lo que lográs, Cristian Vos lográs Lográs que Gente Que siempre le tuvo idea A las exactas Pero es más que eso Una idea Un miedo Lográs revertir Y revertir es muy difícil Al que no le gusta la matemática No le gusta la matemática No le va a gustar con nada Y vos lográs Un milagro Un milagro que es Enseñar Con diversión Y por eso te va como te va Por eso tenés millones De seguidores en TikTok Por eso tenés Casi medio millón de seguidores En YouTube Por eso Por eso tres videos de YouTube Que tienen un millón de vistas Dos millones de vistas Eso es un fenómeno Hermano De verdad Y ahora me parece Que con esto No hace más que ampliar Todavía sus posibilidades ¿No? Como una canción Y no te Sí, sí Ese es el objetivo ¿No? Utilizar la parte pedagógica Y la parte de metodología Total De incentivar Lo que es el estudio Ya muy pronto También ya estoy teniendo Una idea Una música nacional ¿No? Se eno Se eno Tangente Se cante Se cante Entonces ya estoy tratando De ver la iniciativa Para secundaria ¿No? Para saber funciones trigonométricas ¡Qué grande! Cuando A ver No me acuerdo si le hemos preguntado esto Cuando lo tuvimos acá en el estudio Pero cuando Cristian era estudiante A ver ¿Cómo eran sus profesores de matemática? Buena pregunta Buena pregunta ¿Cómo eran sus profesores de matemática? Porque realmente Cristian Apasa Ahora El profe Realmente nos hace Encantar La matemática Sí, sí, sí Mire Me acuerdo de una profesora Que me incentivó Me motivó Seguro me debe estar viendo En esos momentos Ella no era profesora Sino era ingeniero En la cual Siempre utilizaba La parte pedagógica Y la parte metodología Me hizo gustar Tenían buenas iniciativas ¿No? Nos hacía parar Para que podamos preguntar Interactuarnos entre nosotros Para no aprender de memoria Sino a razonar Y a influir En la cosa que Ha llegado a influir mucho Para que yo pueda tener Esa iniciativa De poder crear Otros métodos Para que los niños Puedan aprender Sí, sí He tenido He tenido Esa profesora ¿No? Qué bien Qué bien Gracias profe Gracias por estar con nosotros Profesor Un abrazo Que descanse Éxitos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por la invitación Y bueno Cuando siempre Para poder hablar Sobre la asignatura De matemáticas Con todo gusto Y a todas las personas Que me están viendo En estos momentos Si quieren ver mi contenido En Facebook Como Cristian Apasa Coro Y no se olviden Estudien por vocación No por obligación Ni por ocasión Eso Muy bien Cuando venga acá Va a venir con sus bailarinas Porque como les digo Canta y toda la cosa Un saludo a mi profe De matemáticas Toris Pastén Eso, muy bien Yo también Sandro Poppe Un abrazo Pausa 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 Un saludo a mi profe Y para completar el tablero Y está listo compañero En la sala de cuatro El truco es muy sencillo Apelamos cuadrados Como si fueran los trillos Tres, dos, tres, dos Y solo es necesario Hasta tener Un saludo a mi profe Un saludo a mi profe